Por ser bueno, me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me apanaste hasta el color. En seis meses me comiste en mercadino, la casilla de la feria, la canchera, el mostrador. Hola, me robaste hasta el amor, tanto me asusta una linda que si en la calle me aflita, me pongo en la del botón. Y lo que más malo nunca me da, y eso me recito tranquilo. Si es un medio, me desayuno, con lo que he salido ayer, que no es a mí que me he callado, me pregunto a mi mujer. Pero que tu mano, me pido a tu guerrero, en la charla de bajada, que acusó las ventas de interés. Y he salido que el guerrero, que murió lleno de amor, y murió tu guerrero, como te pido mi tribón. Es tan tan francaleado, como el de la campona, profesor de cachimón, y marandre y viectafador. Entre todos, me tiraron con la celeste, tu silueta fue la escuela donde yo me fui a salvar. Es el tragar, voz, mi vida guerrero, lo que me costó diez años de mi paciencia y de llorar. Chorras, me bota miedo a tomar, guarda, la tuya encende, porque anda suelta. Si te agarras de la puerta, no te da tiempo a arreglar. Lo que más broma me da, es el que resulta en ti. ¡Gracias!